hey que tal esto es chanto hoy es un canal de youtube que no tiene presupuesto y que además sólo cuenta con un celular y de marca genérica para hacer y subir vídeos de artículos que pueden ser considerados de colección que pueden ser de cualquier tipo de cualquier género de cualquier personaje en fin cualquier cosa que nos caiga podamos conseguir y en esta ocasión vamos a darle una revisada a un juguete antiguo una antigüedad un juguete del año 2000 es el oso verde la casa azul y bueno lo que tiene particular este es que se supone que bailaba su famosa canción tuve la oportunidad de conseguir uno de estos y bueno vamos a darle este checarita y vamos a ver cómo funciona bueno aquí te muestro pues en sí no hay mucho que mostrar ahora sí que el chistecito ahorita va a ser ahorita que lo pongo a funcionar que se ve su interruptor usa tres baterías doble a como puedes ver el juguete está un poco sucio pero es por lo mismo no de que como te vuelvo a repetir es una antigüedad y mira aquí está su etiqueta aquí es donde te muestra y como puedes ver pues aquí todavía aparece como la marca henson no aparece la marca disney ya ven que disney compró los todo lo que es de jim henson y pues bueno aquí es donde persifica el año que es el año 2000 aquí casi no se ve está medio deslavado y pues la marca que es henson no no tiene mayor detalle esto más que pues verlo funcionando y ahorita en un momento pues lo vamos a echar a andar bueno aquí es la hora de la verdad genial genial o sea qué ingenio para para hacer este tipo de juguetes no ponerlo una vez más así está genial y porque nadie lo pidió y a nadie le interesa la última vez es hora de bailar el chan 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 ojo explotó el trasero de tanto moverlo a un juguete muy tierno y digno de colección año 2000 imagínense año 2000 16 años 17 años de antigüedad este juguete bueno y pues no me queda más que darte las gracias esperemos poder seguir consiguiendo juguentes de este tipo antiguos muy llamativos ya depende que nos dispara el destino y sobre todo donde podamos encontrarlo de antemano te doy las gracias esto fue chantois y pues nos vemos en la que sigue muchísimas gracias y hasta la próxima